La apertura a las elecciones a las 8 de la mañana, la gente se está abocando a eso a las 9 de la mañana, ha fluido muy bien, gracias a Dios, la gente ha atendido el llamado y ha participado. Hay 352 votantes, espero que todas asistan y esto para que nuestra vocería siga funcionando, nuestro comité, nuestra junta comunal para recibir todos los beneficios que nos da nuestro presidente Nicolás Maduro. Es fácil desde el momento, las personas han acudido y se han visto que no es difícil. Le pedimos la célula, pasan al cuaderno y pasan a hacer su votación. Casi todos los comités, Contraloría, Comité de Salud, Comité de Deporte, Finanza, Educación y Servicios. Es importante porque ya por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro, todos los beneficios obtenidos desde ahora en adelante van a ser a través de los consejos comunales y tenemos la participación al estar vigente, tenemos la participación en los proyectos, en el presupuesto participativo, entonces por eso es importante y gracias a Dios la gente entendió y aquí estamos montados en esto. Que asistan a votar, que por nuestras votaciones es que vamos a seguir vigente en nuestro Consejo Comunal de Renacer del Gravatano. ¡Gracias!